Y ahora, ¡ahú! Saluda tu vida, ya no es solo un mar No quiero adorar, sacarme de adentro, tus besos, tu pueblo Durmiste olvidar, quiero llorarte, una vez más te lloran No quiero cerrar, quiero contarme, no me gustó ser final ¡Y no te confundas, mija! ¡Nada en fin! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.